que migrantes abandonan a una bebé en el río, sí, como usted lo está escuchando y aquí le comparto la información. Mientras atravesaban el cauce, los migrantes llamaron la atención de las autoridades mexicanas y señalaron hacia dónde se localizaba la infante, quien intentaba precisamente mantenerse a flote. Fueron momentos de angustia, momentos de temor los que se vivieron en ese momento por allá, por rumbos de Coahuila. Una menor de tan solo dos años de edad fue abandonada presuntamente por sus padres en la fuerte corriente del río Bravo en el municipio de Acuña, ante el riesgo de ahogarse ya que la pequeña hacía intentos por mantenerse a flote. Agentes federales del Instituto Nacional de Migración y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional lograron rescatar a la niña. Las autoridades confirmaron el abandono por personas migrantes adultas. Mientras atravesaban el cauce por la zona conocida como La Cortina, las personas migrantes llamaron la atención de las autoridades mexicanas y señalaron hacia dónde se localiza o se localizaba a la infante quien intentaba mantenerse a flote en las aguas del río. De los elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Sedena se introdujeron al agua para sacarla y brindarle los primeros auxilio. Mientras las autoridades mexicanas auxiliaban a la menor de edad, las personas migrantes adultas aprovecharon para atravesar a territorio estadounidense y abandonaron precisamente a la niña. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro! Aprovechándose de esta situación se verificó el estado de la menor y se le proporcionó precisamente ropa seca. Se encontró escondido entre sus ropas una bolsa de plástico que contenía una copia de su acta de nacimiento expedida en Chile en octubre del año dos mil dieciocho. No lo dudo que haya sido plan con maña como para que la autoridad se haya descuidado y ellos poder ingresar hacia los Estados Unidos. ¡Qué lamentable amigo del auditorio! Como parte del protocolo de la reciente reforma legislativa a la ley de migración que entraron en vigor el 10 de enero pasado y en pro del interés superior de la niñez, se notificó de los hechos a la Procuraduría para niños, niñas y la familia de la entidad para que asuman la protección y asistencia legal de la menor de edad ya se encuentra bajo el cuidado de personal especializado en una casa hogar autorizada. Lamentable noticia, la que ocurrió, afortunadamente reaccionaron rápido personal de migración acá en nuestro país para ponerla a salvo. Mientras sucedía eso, pues algunos tipos aprovecharon para ingresar a los Estados Unidos.